En el Tribunal de Juicio Oral se dio a conocer la sentencia para Sebastián Alvarado Pailacheo, quien deberá pasar 18 años en la cárcel por dar muerte y robar al trabajador osornino César Muñoz Jeffy, en un hecho que ocurrió la madrugada del 19 de mayo del año pasado. Y al adulto se le impuso una pena de 18 años, lo cual consideramos que es una pena bastante alta, que está en cierta forma acorde con la gravedad también y lo violento que fue este ilícito, que le quitó la vida a este trabajador de osorno. Junto a Sebastián Alvarado también recibió sentencia su polola, quien era menor de edad cuando ocurrió el crimen. En su caso el tribunal dictó tres años y un día de régimen semicerrado, con programa de reinserción social por el delito de robo con violencia, y otros 800 días en las mismas condiciones por encubridora del homicidio. Ella tiene que cumplir con asistencia en horario nocturno en el centro privativo, pero además tiene que hacerse un trabajo también con ella en términos de asumir las consecuencias y tratar de reparar y asumir también la conciencia de la gravedad de los hechos. Y, como le digo, en ese sentido es una privación parcial de libertad. Tampoco podemos decir que fue una pena totalmente en libertad, sino que es una privación parcial de libertad. Uno de los jueces era de la opinión de condenar a la joven como autora de robo con homicidio, antecedente que podría dar pie a un eventual recurso de nulidad por parte de la Fiscalía. César Muñoz Yelfi perdió la vida la madrugada del 19 de mayo del año pasado, cuando tenía 39 años. Los condenados lo abordaron con violencia, le robaron un celular y 15.000 pesos, y tras eso Sebastián Alvarado lo apuñaló en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!